bienvenidos a un nuevo vídeo aviar youtube como a muchos otros compañeros tanto de canales de youtube como de blogs y en general criadores que llevan unos cuantos años recibo muchos correos muchos comentarios y muchos mensajes al cabo del día de criadores muchos de ellos novatos pero también de criadores con más años de experiencia que simplemente quieren saber mi opinión acerca de algún tema el caso es que hay muchas preguntas que se repiten de unos a otros por ejemplo cuáles son las ventajas de usar pienso en vez de mixtura es una pregunta muy habitual o cómo pigmentar o qué hacer si se están muriendo los pichones ya te digo que son consultas muy típicas según la época del año en unas son más habituales que otras pero como digo hay muchas de ellas que se repiten pero curiosamente la pregunta que más hacen los criadores es otra muy distinta que podría parecer anidótica y hoy precisamente vamos a responder a esa pregunta que como digo es la que más se hacen los criadores en el tema de la ornitología deportiva o la que es más típica viendo los comentarios una de las principales vías de transmisión de enfermedades a nuestros pájaros es el agua de bebida y como bien dice el compañero de la empresa vian technic que muchos lo conocéis el compañero herminio conca en un artículo que os recomiendo que veáis en su blog que de todas maneras os lo pondré al final en los comentarios por si alguno le quiere echar un ojo el caso es que él comenta una verdad como un templo y es que el agua ha sido una de las principales vías de transmisión de enfermedades y seguramente y curiosamente una de las más descuidadas hay mucha obsesión o se empezó a desarrollar antes mucha obsesión por las pastas por la mixtura por la alimentación sin embargo ahí se colaba mucho de los problemas en el propio agua de bebida bueno pues como bien sabéis todos el uso de acidificantes en ornitología deportiva se popularizó hace ya bastantes años ya era habitual en otras disciplinas de cría de aves pero en la ornitología no y se popularizó como una de las mejores maneras de aportar un agua de calidad a nuestros pájaros para prevenir enfermedades y se popularizó tanto que ahora mismo podemos decir con total tranquilidad que cerca de un 40 por ciento de criadores profesionales utiliza de algún modo otro algún tipo de acidificante y con su uso a la par surgió otra pregunta que aunque sorprendente es la que más suelen hacer los criadores en la mayoría de comentarios que vemos y la pregunta es la siguiente ¿Puedo usar el acidificante con vitaminas? ¿Puedo usar el acidificante con otro suplemento? ¿Puedo usar el acidificante con medicamentos? Pues ahora mismo vamos a responder a esta pregunta explicando concretamente qué es lo que hay que hacer. Al principio como era un tema nuevo muchos técnicos no tenían la respuesta para ello lo más habitual que nos decían es que bueno si se podían usar pero no lo recomendaban pero la verdad es que exacta es un poquito más complicada y la vamos a dejar claro ahora mismo. Lo primero importantísimo si tú echas en el agua de bebida a un pájaro acidificante y echas también a la vez vitaminas en el propio agua el pájaro no va a morir o sea no va a tener ningún efecto negativo en ese sentido pero por tanto se puede hacer perfectamente pero su efecto el efecto de las vitaminas se va a reducir o sea que la recomendación veterinaria en estos aspectos es que cuando deja tus pájaros vitaminas u otros suplementos como protectores hepáticos cualquier otro tipo de suplemento no uses nunca acidificante en ese agua de bebida porque las vitaminas el protector hepático o cualquier tipo de suplemento van a perder efecto es decir se vuelven menos efectivos con lo cual cuando estemos utilizando vitaminas o minerales no utilicemos también a la par el acidificante o sea que en general si usa acidificante en el agua de bebida se echan solo pero esto no es del todo cierto y ahí es donde vienen las complicaciones a esto porque por ejemplo cuando tenemos un pájaro enfermo delante de nosotros puede ser beneficioso incluso hacer lo contrario es decir mezclar el acidificante con el producto que sea y ahora lo vamos a ver por ejemplo típicos antibióticos que usamos mucho aquí tenemos por ejemplo la moxicilina que la utilizamos muchas veces en el agua de bebida la moxicilina sigue siendo eficaz con un ph ácido del propio agua con lo cual la moxicilina por ejemplo si la podemos utilizar combinada con un acidificante más ejemplos por ejemplo uno muy habitual también otro antibiótico muy usado la tetraciclina que es otro tipo antibiótico como digo muy utilizado entre los que se incluye por ejemplo la famosa oxitetraciclina o también llamada terramicina también se puede utilizar sin problema de hecho en este caso las tetraciclinas en general son más estables con un ph más ácido con lo cual combinar estos estos fármacos con un acidificante podría ser incluso hasta beneficioso de con esto de las tetraciclinas también tienes que tener en cuenta que se recomienda quitar el grid cuando las usamos porque tienen unos efectos de cierto modo antagonistas pero bueno esto ya lo veremos en algún vídeo en el cual hablemos sobre enfermedades más ejemplos por ejemplo la tilosina la tilosina que se usa para tratar muchos problemas de tipo respiratorio en los pájaros lo mismo sin problemas se puede utilizar el acidificante con ese antibiótico así que en general es incluso bueno mezclar acidificantes con antibióticos como idea en general aunque también vamos a ver que algunos como por ejemplo la sulfamida ya no cumplen esta regla pero en general con los antibióticos sí que es una buena opción combinar el acidificante con las propias vitaminas pero ahora bien vamos a hablar de un medicamento ahora mismo que lo tenemos aquí muy presente que es el famoso vaicos que también se suele añadir el agua de bebida el vaicos es un medicamento que se utiliza como ya sabéis para tratar cocidiosis un problema de parásitos muy habitual en los pájaros cuyo principio activo es el troltrazurilo aquí tenemos que saber que si mezclamos acidificante con el vaicos porque la lógica sería pensar bueno hemos dicho que los fármacos para tratar enfermedades si se pueden combinar con el acidificante pero en este caso en concreto con el vaicos por ejemplo si mezclamos acidificante con el vaicos si mezclamos acidificante con un troltrazurilo va a perder eficacia el propio fármaco porque en muchos casos lo que va a ocurrir es que precipite con lo cual no va a ser una buena combinación para curar la enfermedad del pájaro en ese caso mezclar acidificante con el vaicos con todo esto que quiero decir que como norma general y esto lo tenemos que tener siempre muy claro respondiendo a esta pregunta tan habitual no pasa nada por utilizar un acidificante con otros productos ya sea vitaminas ya sea suplementos ya sea medicamentos pero la recomendación es no hacerlo salvo como digo algunas excepciones como hemos podido hablar de algunos fármacos en concreto pero la recomendación habitual y a modo preventivo es cuando utilicemos el acidificante usarlo solo y cuando utilicemos vitaminas o otros suplementos tener en cuenta claro nunca utilizar el acidificante a la par nos vemos en próximos vídeos un saludo